Canchas naturales o sintéticas, al aire libre o bajo techo, equipos pequeños, medianos o grandes. Este es el momento de Cita Deportiva. Ahora, en Citas de Radio. Parecía que nos habías llegado, pero llegaste, Martín. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Puedo quejarme de algo? Me están dando muy pocos minutos. No sé si no tengo audiencia y me están por echar o me han dejado solo. No, perdón, Martín, perdón. Voy a hacer una mención a una productora de este programa, quien me ayudaba mucho en su momento a conseguir notas y no lo está haciendo, Pau, si estás escuchando. Nada, me encantaba ser tu amigo. Bueno, en este ratito les quiero contar algunas cosas. ¿Algo que dijo Angie? Perdóname, pero por ahí Pau se sintió tocada por el gourmet, porque le tocaste la columna del gourmet. Ah, pisaste sobre su terreno. Puedo unir. Tengo más cosas para hacer. Puedo unir. No, algo dijiste hoy, Angie, te estaba escuchando, cuando nombraste, hiciste mención a lo que salía en el Día de Noticias. Exactamente. Esta noche, reunión a las 21 horas, el consejo, la comisión directiva de la Liga Progencia de Fútbol se reúne para dar el punto final a lo que va a ser el torneo importante de fútbol que tiene nuestra ciudad, la Liga Progencia de Fútbol, donde ya están confirmados los 20 equipos que van a participar y hacer mención de lo que va a pasar en este torneo. Tengan en cuenta a Unión, que contrató un muy buen técnico, no se olviden de eso. Ríanse, chicas, soy yo. No, y hacer mención a algo. Un jugador muy importante que pasó por Boca, por San Lorenzo, por la selección de Paraguay y demás equipos, va a jugar la Liga Progencia de Fútbol, Claudio Morel Rodríguez. ¡Qué bien! Le da un poquito más de nombre a este torneo, que ya de por sí es bastante importante y que es uno de los más importantes de la zona, entre otras cosas, por la gran cantidad de equipos que lo juegan. Así que, esta noche se van a dar todos los detalles de lo que va a ser el torneo, que empezaría la organización final de lo que va a ser el torneo. Como se juega, se va a jugar en dos zonas, clasifican cuatro de cada zona al petit torneo y de ahí saldrán semifinalistas y finalistas. El año pasado, recordemos, Calaveras le ganó a Deportivo en las finales y se coronó campeón después de unos cuantos años. Y bueno, esta noche se va a concretar esa reunión y el torneo comenzaría, iba a comenzar el 23 de abril, pero no sabes si es esa fecha o el 30 de abril. Así que en este mes ya tenemos fútbol en la ciudad de Pebojo. Otra cosa, a ver si escucharon, leyeron o vieron algo. ¿Qué jugador se retiró, anunció su retiro, todavía va a ser jugando, le quedan dos o tres meses más de contrato, argentino, juega en el exterior y era parte de uno de los mejores equipos, abarca en cualquier deporte, que dio nuestro país. Era parte de la generación dorada, ya les dije mucho. Se retiró, o anunció su retiro, Chapu Nocioni, figura del básquet argentino, jugó en NBA, ahora está jugando en uno de los equipos más importantes de España y del mundo, fuera de NBA, que sería el Real Madrid. Y anunció su retiro. Me sorprendió, no tanto el apoyo que le dieron por las redes, excompañeros y jugadores, sino el trato que recibió en España y en su club, digamos Real Madrid, en el fútbol es lo más grande que hay o está entre los mejores, y en básquet también. Dí una conferencia en presa a él con la presencia del presidente del club y su familia, periodistas y deportistas, en la que aclaró algo que él siempre demostró dentro de la cancha y fue lo que más sacó como importante de su anuncio, que fue que se vació. Dio todo lo que tenía que dar, muchos años, hizo mención a la Liga Nacional, algo que en el ochenta y pico lo creó León Aznudo y hizo que el básquet argentino creciera muchísimo. Y el Chapu hizo mención a que estaba vacío ya, que dio todo lo que tenía que dar. Estos dos meses que le quedan en el Real Madrid los va a seguir compitiendo al máximo nivel y después se va a alejar uno de los últimos que nos están quedando de la generación de la... Sabemos que Manu sigue jugando y sigue rindiendo muy bien y que posiblemente juega un año más en la NBA, ya no va a jugar más en la selección argentina. Prigioni que ya se había retirado, Pablo Prigioni, y ahora, bueno, nos está quedando Luis Escola como el máximo referente del básquet argentino. Que sigue, Escola sigue. Que sigue jugando y sigue representando y siendo el capitán de la selección argentina. También, otra cosa para los que puedan mirar televisión o por las redes después también, esta noche a las 21 horas se va a presentar el documental La Clase 62. Es un documental que hace mención, bueno, algo que ocurrió hace 35 años y lo une con el deporte. Es un documental que cuenta la historia de 10 futbolistas que fueron a la guerra. La mayoría de ellos no pudo seguir jugando porque hay muchas anécdotas contando. Uno porque no se pudo integrar a grupos, otro porque no pudo volver a lugares donde hubiera mucha gente. Bueno, millones de cosas. Ellos van a contar, veanlo. Está muy bueno, lo vi ya por las redes. Y entre ellos está Omar de Felipe, quien es hoy técnico de Vélez y uno de los, en cuanto a los que seguimos el deporte, hace referencia muy seguido a lo que fue la guerra de Malvinas. Eso es todo lo que está pasando. Ya sabemos lo que sigue. Siguen reuniones en AFA con el tema Bausa, que no termina. Está medio candente el tema AFA. Y no va a terminar de pareciera. Buscan un técnico por un lado, otro no. No le dijeron si sigue, si no sigue. ¿Y él qué dice? Él. Toma tu mate. Toma mate. Él salió el domingo en un programa de aire, a la nota 12 de la noche, y se lo vio dubitativo. Él dice, si me echan... Porque también trabajar sabiendo que te echan no está bueno, pobre. Igual acá hay un trabajo periodístico, mediático, de necesidad de algo y de dar noticia, que no la hay por ahí, y se genera esto. Ya sabemos que la selección no habla, los jugadores no hablan con el periodismo, entonces hay necesidad y algo. Y esta noticia de la posible desvinculación de Bausa genera en los programas deportivos y en los diarios, de deportes, el mayor tiempo posible y vende. Sí, hacer mención a alguien que no llegó a salir hoy con nosotros, Damián Zárate, ya le hemos hecho nota, periodista platense, que tiene un programa, además de hacer radio en la provincia, y en La Plata, tiene un programa de televisión, Jaque y Mate, desde La Plata. Me acuerdo que le hicimos la entrevista. Le hicimos una nota a él, y tiene mucha repercusión en todas las notas que hacen. Y le hicieron una nota hace un mes, que salió la semana pasada, a Marcos Rojos, jugador de la selección argentina. De los cuales no hablan. Ellos decidieron no dar notas. Bueno, le dio una nota y habló mucho Marcos Rojos, Marcos Rojos, y fue noticia por las redes en todos lados, ya que están en la veda de charlar con los periodistas, bueno, charlaron con ellos, y habló de Messi, de lo que pasa, de lo que sufre en la selección. Y bueno, queríamos hablar un poquito con él también de eso. Ya vamos a tener la oportunidad de hablar con él, y de que nos cuente un poco de ese programa, que sale solamente en la televisión de La Plata, y que mucho no lo podemos ver, pero por las redes sociales lo... ¿Rojo de dónde? ¿De La Plata? De La Plata. Ah, ahí. El jugador de estudiantes. Tenía el corazón. El jugador del Manchester United. Claro, ellos hacen notas generalmente, la mayoría de los deportistas platenses. Claro. Otra cosa, y ya para ir terminando, un ex técnico de la selección campeón del mundo, Carlos Álvaro Bilardo, tiene un programa de radio, no sé si sale todas las noches o semanalmente, lo escuchaba antes, no lo escucho ahora, y se ofreció, no sé, sí puede ser que se ofreció, como técnico de la selección, dijo, si Bausa no está, yo me encantaría dirigir. Nada, entre este bolón que hay, si quisiéramos, saltan estas cosas también, como lo que dijo el presidente que asumió en AFA, cuando le preguntaron por Bausa, dijo, en este país nunca se sabe lo que va a pasar, así que no quiso ni tomar partido, ni dejar algo sentado en cuanto a la continuidad de Bausa, en la que creo que hoy se estaban reuniendo él y Marcelo Tinelli, es representante de AFA en las elecciones, selecciones mayores y juveniles, después se va a dictaminar bien el puesto de Tinelli. Tinelli va a estar, me parece, más alejado de lo que es AFA en sí, y con esa, con la creación de la liga, o la Superliga, que es una, se quiere armar por afuera de AFA, un torneo donde jueguen los equipos de primera, y que AFA maneje todo lo demás, selecciones y torneos de ascenso. Tinelli posiblemente esté más en lo que es Superliga, que en lo que es AFA. Además arranca el bailando. Y arranca el bailando, que ya después hablaremos de qué deportista participa de bailando. Por supuesto. O no. McTyson fue el año pasado. Bueno, la cita deportiva de todas las semanas, nos seguimos escuchando. Gracias.